www.cveracruz.com Esto es muy importante comentar, porque decían que el Ayuntamiento de Jalapa era de los más endeudados. En esta administración solamente se pidieron 50 millones, que fue por las afectaciones de hace un año. Pero fuera de eso, la otra deuda que es la de Banobras, que viene desde hace dos administraciones, esa es la fuerte, pero bueno, es una deuda heredada que ya se reestructuró y que al revés a la próxima administración le vamos a dejar bastante olgado, porque quizá haya aumentado de 15 a 24 años, las amortizaciones mensuales bajan aproximadamente 2 millones de pesos. O sea, le vamos a dejar todavía unas finanzas mucho más sanas. Aprovecho los medios para comentar que se esperan más lluvias, que todas las personas que están en alto riesgo, que por favor salgan, ya están avisadas todas las que hemos estado detectando, están activados todos los albergues de las delegaciones, ahí los podemos albergar sin ningún problema. Este es un día en el que festejamos un fruto más del hermanamiento entre dos ciudades, Jalapa y Omaha. Nunca habían estado más unidas como ahora. Hoy los jalapeños somos testigos del gran compromiso que la ciudad de Omaha tiene con Jalapa y con su población. A nombre de todos los jalapeños, quiero darles las gracias por la importantísima donación de estas dos ambulancias, las cuales están completamente equipadas y listas para utilizarse de manera inmediata. Estas ambulancias nos ayudarán, entre otras cosas, a mejorar la salud, la atención de emergencias y el servicio social que brindamos a los jalapeños. Te tomo la presión, aunque sea. Por ello, estoy completamente seguro que estas ambulancias nos permitirán brindarle a los jalapeños una mejor atención a su salud y a la vez una mejora en su calidad de vida. Todos son sangrones, eh. A esta hora, temprano, niños a trabajar. Alcalde. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ah, no, qué paradisia. Compañerito de ambulancia. ¡Suscríbete!